Se nos metieron unos ladrones al hotel en Tailandia. Fuimos a Chiang Mai, al norte de Tailandia, a un santuario de hermosos elefantes. Tienes que estar preparado porque en cualquier momento el elefante querrá entrar a tu habitación y robarte todas las frutas que tenga. En este santuario hay al menos 13 elefantes rescatados y el precio para poder rescatar un elefante es de casi 120 millones de pesos colombianos. El tour mediodía con los elefantes es de 331 mil pesos colombianos por persona. Incluye bañada con ellos, almuerzo y una caminata. Incluye el desayuno y transporte sida y regreso. Hasta vimos un elefante en embarazo. La diferencia de estos elefantes de Asia con los de África es que son más amigables, son más pequeños de tamaño, tienen las orejas mucho más pequeñas y su cabeza es más grande. Ah, y lo más importante, son más inteligentes. ¡Suscríbete al canal!